Amigos, qué miedo, aquí esta casa está decorada, ay, qué miedo Ay, chiquita, ¿qué te pasó? Ay, no me rías y no me rías y por favor Ay, qué bonito juego, yo quiero montarme Ay, ay, chiquita ¿Qué estás haciendo? Ay, que la Rosa de Guadalupe me acompañe Ay, chiquita